Para anunciar la llegada del niño dos Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Para anunciar la llegada del niño dos Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Los caminos se van llenando de trinos y al árbol Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Los caminos se van llenando de trinos y alas en el árbol Gracias.